Hola, hola, ¿cómo están? Caballeros, chicos, chicas, que me están viendo, y aquí, ¿what? ¿Cómo están, ladies and girls? Wow, hasta parezco ángel, ¿no? ¿What? Oh, parece que tengo cuernos con estas hierbitas que tengo ahí atrás. Y no estoy hablando de la marihuana, ¿what? Estoy hablando de estas plantas que tengo acá. Anyway, ¿cómo están? ¿Me ven o no me ven? Oh my god, ya me estoy poniendo morena. ¿Qué pasó aquí? ¿What? Ahí voy, ya me pitaron que ahí voy. ¿Cómo están? Pues ahora aquí estoy con ustedes, Lady Phoenix. Ahora quería hacer esta nueva episodio, vamos a decir, de esta Solo para Caballeros. ¿What? Y pues no sean mal pensados, no sean cochinos, puercos, cerdos. ¿What? No, es esa clase de video. Lady Phoenix no le ha entrado eso todavía. 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 Anyway, lo que les quiero platicar ahora son tres tips que les quiero dar. Gracias por los que me han visto, me han dado mensajes. Chicos y también las chicas que también ven estos videos. Así que gracias. Un beso para ustedes, mujeres. Porque yo sé que a veces, pues, aburren los compras house para los hombres. Pero a veces tengo que incluirles un poquito de compras para ellos también. Pero estos tips van a ser para todos y principalmente para los hombres. Pero, pues, claro, las mujeres también les aplica. Quiero darles ahora tres tips de lo que yo he aprendido. Porque he estado casada muchísimo, como 100 años. ¿What? Como 100 años. Y también he, pues, he ido así dating, ¿no? Que se dice antes de que me casara. Y, pues, me siento calificada para darles estos tips. Así que ustedes, mándenme, síganme mandando sus preguntitas. Sus temas que quieren que platique aquí con ustedes, chicos. Y también, chicas, también. Si les gustaría algo, pues, lo incluyo aquí. Que les pregunte a los hombres o lo que sea. Pero, son tres tips que les quiero dar ahora. De lo que yo he aprendido de relaciones. De lo que se basa en una relación. Y, pues, la primera, bueno, sea relación. O sea, nada más que van a ir a una noche de cuchicuchi. ¿What? Ay, Dios mío. Bueno, lo primero es indecisión, hombres. No sean tan indecisos. No hay nada peor que empiecen con que están yendo a salir juntos. O incluso cuando ya tienen años de casados y están con que. Ay, pues, ¿a dónde quieres ir ahora? ¿Y a dónde vamos a ir? Y, no, pues, lo que quieras tu corazón. Oh, no, chimoltrufia, donde tú quieras. Tú eres mi reina. ¿What? Y, pues, están las chimoltrufias. Ay, no, Pánfilo, tú decida dónde quieras ir. Y, después, cuando el Pánfilo decide dónde ir, se enojan. Así que, ¿what? Mujeres, también ustedes no sean malas. Si dejan que decida el hombre, pues, déjenlo decidir. Pero lo que quiero decirles, chicos, es que cuando son indecisos y uno también es indecisa, es una que, oh, my God, se enoja. Uno ya ni quiere salir, no quiere hacer nada. Así que, pónganse los pantalones y sean, no sean indecisos, sean decisivos. Así que, de vez en cuando, agarren a su chimoltrufia y díganle, arréglate, pero también díganle cómo arreglarse. Arréglate para, como si fueras al parque. Arréglate como si fueras a un club. Arréglate como si fueras a la iglesia. Así que, eso tienen que decirles. Porque uno quiere saber cómo arreglarse, ¿no? Para cada ocasión. Entonces, díganle, tengo una sorpresa para ti. No te voy a decir. Tómenla de la mano y llévensela. A donde sea una sorpresa. O aunque sea simplemente a comer o lo que sea. Y, pues, algo así. Porque, la verdad es que a veces a uno nos gusta que los hombres se pongan los pantalones y sean decisivos. Así que, si están, le preguntan dos veces, y rápido, porque déjenme decirles, en mi caso, cuando yo quiero ir a una parte, me pregunta mi esposo, por ejemplo, ¿A dónde quieres ir, chimoltrufia? Le digo, pues, quiero ir allá a comer aquí o lo que sea rápido. Porque sé que es lo que quiero. Pero si yo le digo, ay, pues, no sé lo que tú quieras. Entonces, yo quiero que él decida. Así que, porque no, sea por X razón, ¿no? Y la segunda cosa es el sarcasmo. No estén de sarcásticos. O sea, a mí me cae en la gorra, my God, donde sea, de que sean sarcásticos. Mi esposo es muy sarcástico, eso sí les digo. Pero yo llevo años de casado, de casada, su casado, what? ¿No creen que soy biché? What? No, pero llevo años de casada y, pues, ya he aprendido que él es así, ¿no? Entonces, pero cuando uno empieza a salir y eso es un, my God, es un deal breaker. Quiere decir que, pues, los van a mandar por la goma, ya, por la gorra. Pero es una cosa que dejen el sarcasmo para cuando ya estén casados. What? No se crean. Traten de no ser sarcásticos. Porque si quieren decir algo, dígalo. Y también si tienen años de casados, pues, por ejemplo, no vayan. Si la chimotrufe les dice algo y ustedes dicen, ajá, ok, ajá, ok. O, por ejemplo, si les pregunta, vamos a dar un ejemplo más específico, ¿no? Por ejemplo, si dice, vamos a hablar con mi mamá. Y dice el pampilón. Entre él dice, ay, no, otra vez a ver a la vieja esa gorda, panzona, gorda, cerda. What? No se crean. Entonces, digan mejor. En vez de decir, ajá, ok, vamos. Eso lo encorajina uno más. Que nos digan mejor. ¿Sabes qué? Preciosa reina chimoltrufia apestosa. What? No se crean. Eso no. Díganle mejor. Chimoltrufia. ¿Sabes qué? Ahora no tengo ganas de ir. ¿Qué tal si vamos mejor mañana? Es una mejor manera de ahorrarse toda esa fatiga de que tienen que pelear. Porque le dijeron, cerda a la suegra. What? Aunque lo sea. Ay, Dios mío. Ya me destrampe. Déjenme decirles. Ese es el número dos. La tercera es la infidelidad. Eso es lo peor que mata una relación de pareja, de que sean novios o lo que sea. Miren, las mujeres apreciamos mejor que sean directos y honestos. Por ejemplo, decirle, pues, ¿sabes qué, chimoltrufia? Estoy pensando que quiero un trisome. ¿Qué? ¿Qué? Un trisome es, pues, donde se van los tres, ¿no? Se van los tres a divertirse. Y, pues, es mejor que digan eso a decir, a decir, ¿sabes qué, chimoltrufia? ¿Me agarraste con las manos en la masa o en las nachas? Lo que sea. ¿Qué? Y no es cierto. Ay, Dios mío. Eso es lo peor para una mujer. Así que mejor que digan la verdad. Sean honestos. Y si están casados, pues, ni modo, se amolaron porque ya se casaron. Ya no pueden andar en esas... ¿Cómo dicen? ¿Cómo es esa canción que decía? Eres casado y te regaña tu señora. ¿What? Y ya no puedes andar entre las bolas. ¿What? Ay, Dios mío. Me desdrampe ya. Si se acuerdan de esa canción, es que están viejitos como yo. Anyway. Ay, Dios mío. Esas son las tres cosas que quería decirles. Así que vamos al resumen otra vez. Que sean decisivos. Toman decisiones. Tú tomaste tus decisiones. ¿Han visto esa... Este show? Anyway. Ay, ya me desdrampe. Concéntrate Lady Phoenix. La segunda es sarcasmo. No sean tan sarcásticos. La tercera es infidelidad. No sean puercos, cerdos, marranos. ¿What? Una cosa es estar viendo en la computadora. Y otras cosas que anden de pirujos. ¿What? Anyway. Espero que les haya gustado estos tips. Que les hayan servido de algo. Muchas gracias. Y aquí está mi outfit del día. Que es una blusa así como negra con blanca muy bonita. Así. Y el pantalón pues se los enseño porque siempre son negros. Así que. Pues ese fue el outfit del día para ustedes chicas también. Ahora no me puse mucho maquillaje más o menos. Como ven ahí. Ajá. Y pues. Espero que tengan un día fabuloso. Darlings. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. No olviden mandarme esos mensajitos de los temas, cuestiones, problemas, traumas que tengan. Gracias y los veo hasta el próximo video.